¿Qué tal amigos? Les saluda Oscar Rueda, director general de Consorcio Jurídico Adonero, para hacer un breve comentario acerca de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, que acaba de ser creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, miércoles 14 de julio de 2021, en su edición Vespertina. Como podemos apreciar, esta nueva Agencia Nacional de Aduanas. Se está creando, según lo establece el propio decreto, principalmente con la visión de servicio, atención y apoyo expedito a los importadores y exportadores, además de coadyuvar al reforzamiento de la seguridad nacional. Entonces, el objetivo, según lo plasma este decreto, es apoyar a los contribuyentes al mismo tiempo que se apoya la seguridad nacional de nuestro país. Y esta Agencia Nacional de Aduanas se crea como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, lo cual implica que dejaría de ser parte del organigrama del Servicio de Administración Tributaria para convertirse en un nuevo órgano desconcentrado que se encuentre al mismo nivel que el Servicio de Administración Tributaria, con lo cual gozaría de mayor autonomía y un presupuesto independiente al del órgano recaudador de la Secretaría de Hacienda. Esta Agencia Nacional de Aduanas tendrá por objeto, pues, vigilar, coordinar y atender todos los servicios aduaneros que hoy presta la Administración General de Aduanas. Y quizá algún aspecto que cabe destacar es la posible militarización que se alcanza a vislumbrar en este acuerdo, en donde se establece, pues, que la Agencia Nacional de Aduanas podrá contar con personal exmilitar o militar en funciones para el desarrollo de sus facultades. Y se prevé esta figura del apoyo militar en reiteradas ocasiones a lo largo de este decreto, lo cual nos lleva a pensar, pues, que se prevé que exista ahora la atención por parte de las Fuerzas Armadas de los puntos de entrada y salida de nuestras mercancías. En cuanto a la entrada en vigor de este acuerdo que ya creó, que ya existe la Agencia Nacional de Aduanas de México, su entrada en vigor todavía es indefinida, puesto que el decreto prevé que su vigencia iniciará una vez que estén vigentes las reformas legales que otorguen competencia que actualmente tiene el SAT a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y lo único que tenemos en términos de esa entrada en vigor es que la Secretaría de Hacienda tiene un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto para formular el reglamento interior de la agencia. Es decir, se publica el decreto, hoy se está creando la agencia, no entra en vigor hasta que no se transfieran las facultades y una vez transferidas las facultades vendrá en los 180 días siguientes el reglamento de interior, digamos lo que es el RISAT, pero el reglamento para la Agencia Nacional de Aduanas. Es muy pronto desde luego para hacer conclusiones respecto de si eso es algo positivo o negativo o las razones de fondo que hayan detrás de la creación de esta agencia, pero lo que es cierto y objetivo es lo que acabamos de comentar en esta cápsula que espero te haya sido de utilidad. Si tienes cualquier duda, requieres asesoría o defensa legal en materia de aduanas, no dudes en contactarnos que estamos a tus órdenes. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.